Bestprint y Bestech es la mejor opción para encontrar diferentes artículos tecnológicos y para el hogar de las mejores marcas y a los mejores precios. Ya no es necesario que vaya a otro lugar porque aquí podrá encontrar todo lo que necesita para su empresa u hogar. Bestech es la primera tienda por departamentos de nuestra ciudad propiamente de acá de Barranca Bermeja y es una tienda donde pueden encontrar todos, tanto las personas al detalle como las personas que buscan al por mayor para sus negocios y también las empresas. Tenemos una gran variedad de productos en los que ofrecemos tecnología, ofrecemos artículos de papelería también y de oficina, ofrecemos también artículos de tecnología, mobiliario, todo lo que tiene que ver con movilidad, medical y bioseguridad. Además, si no sabe en dónde comprar su regalo de Navidad, en Bestprint y Bestech podrá encontrar un amplio catálogo con lo mejor de la tecnología. Queremos que vengan hasta nuestra tienda para que puedan encontrar todos los productos que ustedes necesitan para regalar ahorita en Navidad. Tenemos relojes inteligentes, celulares, drones, cámaras, artículos especiales para los niños, monopatines eléctricos y somos distribuidores de todas las marcas que manejamos. Quiero invitar a todos los barranqueños y a todas las personas que nos ven, que están en las zonas aledañas, a que vengan hasta nuestra tienda aquí en la calle 49, número 1322 y que tengan la oportunidad de conocer todos los productos que tenemos, todo este espacio que hemos creado tan espectacular para que ustedes vengan y conozcan todo lo que hacemos. Bestprint y Bestech son sinónimo de innovación, calidad y variedad, todo en un mismo lugar, para por supuesto sorprender con lo mejor a la ciudad. Aquí encontrarán los mejores productos para Barranca Bermeja y la región.